Vamos a iniciar este segmento en Venezuela. El ministro de Petróleo, Tarek El Aysami, valoró positivamente la firma de contratos con la corporación estadounidense Chevron. Ese gigante energético global reinició la mayor parte de sus actividades en el país sudamericano tras la emisión de un permiso por parte de Washington. Los nuevos documentos suscritos dan continuidad a las operaciones productivas y de desarrollo del sector de los hidrocarburos. Chevron ha mantenido una presencia en Venezuela durante casi 100 años. La petrolera estadounidense integra cuatro empresas mixtas con la estatal PDVSA. Sus negocios en suelo venezolano fueron afectados por las sanciones aprobadas por el expresidente Donald Trump y mantenidas hasta hace poco por el actual mandatario Joseph Biden. Y Rusia cortará el suministro de petróleo a los países de la Unión Europea y del G7. Moscú responde así al tope de precios establecido por estos contra su crudo transportado por mar. Según continúa la información, las principales potencias occidentales censuraron un límite de 60 dólares por barril a esas exportaciones energéticas. La medida pretende perjudicar a uno de los pilares de la economía rusa. La nueva sanción se suma al resto de las sanciones de castigo económico adoptadas tras el inicio de la guerra en Ucrania. En los últimos meses Rusia ha reorientado su éxito y parte de su producción hacia mercados asiáticos como China o la India en reacción a las políticas de Estados Unidos y la Unión Europea. El presidente de Perú, Pedro Castillo, prometió que completará su periodo constitucional que culmina en el año 2026. Su posición contrasta con las maniobras en el Congreso para su expulsión del cargo por medio de un juicio político. Una mayoría en el legislativo iniciará la próxima semana un debate para la destitución del mandatario, el tercer intento de remoción desde su llegada al poder. Castillo comparó el proceso en su contra con un quebranto del orden constitucional y la voluntad popular. Desde octubre el presidente peruano ha denunciado un golpe parlamentario en marcha. El jefe de Estado expresó confianza en que los sectores democráticos del Congreso nieguen los 87 votos necesarios para su destitución. Y continuamos con temas internacionales. El gobierno de El Salvador mantiene su cruzada contra las pandillas. Cerca de 10.000 militares y policías cercaron en la madrugada del sábado uno de los municipios de la periferia de San Salvador, la capital. Los efectivos bloquearon los accesos de Soyapango, una localidad considerada insegura por la presencia de los maras o grupos del crimen organizado. El despliegue prosigue con una activa estrategia de enfrentamiento a los pandilleros. El presidente salvadoreño Nayib Bukele prometió perseguir a estos delincuentes casa por casa. Un estado de excepción vigente en ese país centroamericano permite las detenciones sin orden judicial. En Estados Unidos, hoy continúan las investigaciones al expresidente Donald Trump. La Fiscalía de Nueva York acusó de fraude a las empresas del magnate convertido en líder del partido republicano. Durante 15 años, su empresa evadió impuestos y alteró deducciones, entre otras prácticas corporativas y legales. De ser encontrado culpable, deberá pagar multas por un millón y medio de dólares. Trump encara otras indagaciones judiciales por sus manejos contra la toma de posesión del actual mandatario Joseph Biden. Tras año y medio de juicio, los tribunales estadounidenses ya dictan las primeras sentencias por sedición relacionadas con el asalto al Capitolio de Washington.